¿Qué onda muchachos? Soy Ariel, estamos aquí en el spot de nuestra sección de cómo se hace en nuestra cadena de skate online. Hoy vamos a platicar acerca del frontside y backside, cuál es la diferencia de eso, que básicamente es el lado o la posición de cómo hacer los trucos. Recuérdense que estos ejemplos es con la pierna derecha, porque yo soy goofy, entonces lo estamos viendo de forma goofy, pero aplica de la misma forma si lo estás patinando con la pierna izquierda. Existen dos variaciones de ver el frontside y el backside. ¿A qué me refiero con eso? Cuando patinas flat en el piso o en gradas haciendo trucos, el backside es de una forma y el frontside es de otra forma. Cuando deslizas, ya sea en tubo o en cajón o en foambox, en leyes, en donde sea, cambia la posición. Y ahorita te voy a explicar cuál es la diferencia. La diferencia es, en el frontside y el backside, cuando estamos flatteando haciendo trucos en el piso o en gradas, es de que, por ejemplo, para este lado es backside. ¿Por qué? Porque uno cae totalmente de espaldas. Para este lado es frontside, porque uno cae de frente. Ahora te voy a explicar la diferencia en el backside y frontside cuando estás deslizando. Por ejemplo, aquí tenemos el tubo. Si yo vengo en esta posición y el tubo está detrás mío y quiero deslizar cualquier truco, ya sea foresight, etc., etc., se llama backside. ¿Por qué? Porque el tubo, el edge, el foambox, cualquier cosa que vas a deslizar está en tu espalda. Y de la misma forma aplica si lo vas a hacer de frontside. ¿Qué significa eso? Si el tubo, el edge, el cajón, lo que sea, está en frente tuyo y vas a deslizar en esta posición, para acá, etc., etc., cualquier truco, es frontside. ¿Por qué? Porque el obstáculo está en frente tuyo. Y esa es la gran diferencia entre backside y frontside, ya sea deslizando o haciendo trucos flat y en gradas. Bueno, y estas son las diferencias entre frontside y backside. Recuerden que aplica para las mismas piernas, ya sea goofy o regular. Lo importante es ver en qué posición está el obstáculo o si estás haciendo gradas o flat. Si quieren saber más de tutoriales, recuerden que estos tutoriales son para personas que están empezando, entrando a nuestro mundo del skateboarding y pueden verla, cómo armar una tabla, cómo poner una lija, etc., 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 en el spot sm.com, que es nuestra academia de skid online, nuestra sección de cómo se hace. Y los esperamos también en la tienda que tenemos de todos los productos para skateboarding, que es el paraíso del skateboarding. Así que, buen ando, muchachos.